Esto parece que uno trabaja, Luno. Muy bien, presentamos la Info. Muy bien, Américo González. En todas partes. En todas partes. Impacto FM. Vamos por más. Exactamente, vamos por más, vamos por más información. En este caso, nos vamos a meter en el contacto y a saludar a un querido amigo de La 9.1.1, al presidente del Club Esportivo Rarico, Jorge Piqui Castaño. ¿Cómo estás, Piqui? Muy pero muy buenos días. Luis te saluda. Hola. Buen día, Luis. Buen día, Américo y a toda la audiencia de Impacto. Muy bien. Acá estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Piqui, bueno, están, por supuesto, estamos en momentos de vacaciones y toda la cuestión, pero ya se está preparando todo, digamos, de cara a este 2021, por ahora con incertidumbre, pero comenzaron las reuniones en la Liga Pampeana, ¿no? Sí, sí, esta noche tenemos una reunión presidencial para tratar el tema de la vuelta al fútbol. Básicamente nos mueve los chicos este año raro que nos ha tocado vivir en el mundo. Bueno, ha dejado también a los clubes, si bien el club sigue con un grupo importantísimo de gente trabajando en algunas subcomisiones como la del fútbol, que sufrió un poco más que las demás, con muchas bajas de gente trabajando en las subcomisiones de infantiles inferiores. En todos los clubes les ha pasado lo mismo, es como que alejó, si bien se volvió casi a lo último del año con algo de entrenamiento con los chicos, siempre que había algún caso, que se tenía que cortar con los entrenamientos, volver a arrancar, pero que fue medio complicado en el sentido social del club, de que la gente se acerque, como se acercaba a trabajar y a moverse. Y bueno, tenemos un poco miedo todos de que eso haya acostumbrado a otras cosas en las vidas de cada uno de los colaboradores y este año no los tengamos, por un punto. Creo que es lo que más se va a sufrir. Y bueno, los chicos, la falta de estar con sus compañeros, de un montón de cosas, con todos los cuidados ha habido por haber, como se está haciendo siempre. Gracias a Dios no hemos tenido complicaciones en ese sentido, los profes muy responsables. Y eso nos movió a partir de hablarnos en la liga de poder hacer algo. Siempre y cuando vamos a presentar una propuesta y de ahí veremos de qué manera se puede aceptar o no. De haber algo será para fines de marzo, arrancar a fines de marzo, porque realmente los jugadores tienen que hacer una pretemporada muy tranquila. No pueden, después de un año en actividad a nivel competitivo, largarse a hacer una pretemporada dura y firme, digamos, como las normales de todos los años, porque al no venir con actividades pueden venir muchas lesiones. Así que bueno, vamos a ver qué se decide hoy, qué se termina planteando, cuál es el planteo que vamos a hacer a la gente que corresponde para que nos autorice o no. Los entrenamientos igual van a comenzar. El primero de febrero nosotros ya arreglamos con el profe Joel, con Nico, que van a estar a cargo de una... No le llamo pretemporada porque oficialmente todavía no está el campeonato armado, pero sí vamos a empezar a mover todo el plantel de jugadores. Así que desde ya están los chicos que escuchen la radio, van a estar todos los jugadores y alguien que se quiera sumar a moverse, la institución va a poner los profes para que empiecen los movimientos. Después veremos si se hace un campeonato, qué es lo que pasará, ¿no? Cómo se va a desarrollar el campeonato. Pero básicamente lo importante es que arrancamos a moverlo. Exactamente. Así que, ¿y cuál va a ser más o menos, a rasgos generales, la propuesta que lleva Esportivo en este caso a esta reunión presencial allí en la Liga hoy? Básicamente que comiencen las actividades, en lo posible charlar con la gente autorizada en darnos el ok, que nos puedan modificar algunas cuestiones, pero básicamente sería poder comenzar con todos los entrenamientos de los chicos y poder organizar algún torneo básicamente regionalizado, que estén los clubes que este año no haya ni ascenso ni descenso, porque ahora hay clubes que económicamente van a estar imposibilizados de hacer el fútbol de una manera u otra, y hay clubes que van a poder hacerlo a medias. Entonces veremos quiénes son los que aceptan jugar un campeonato, pero regionalizado, o sea, por zonas, ¿no es cierto? Y que ahí salgan los clasificados para un posible provincial, si todas las vacunas, como se dice, que a lo largo de este semestre, primer semestre, se va a ir vacunando la población de una manera importante, y eso da resultado, y se frenan los casos, se frena la circulación comunitaria, y todo lo demás, y nos gustaría también, si no, no sería viable, que nos permitieran el público, pero no el público que venga el visitante o nosotros llevemos público visitante a otro pueblo, que solamente sea de la gente local, ¿no es cierto?, para que no haya una circulación masiva de un lado para el otro. Y con los distanciamientos. Pero bueno, todo eso vamos a tener que estar aceptado a... Nosotros podemos pensar que si vuelven los cines, si están volviendo los teatros en algunos lugares, si hay carreras de caballo autorizadas, y el otro día se vio un video donde había 2.000, 3.000 personas en una carrera de caballo, no era poco. Después, bueno, yo creo que con buena voluntad y buena predisposición de colaborar con esto de la pandemia de los clubes para no llenar de gente una cancha, que no se llena, pero cuando vos tenés la cancha para vos solo, podés repartir la gente alrededor de toda la cancha, digamos, con cuidado. Algo que la gente que sabe de esto nos diga, no, los cines vuelven por tal cosa, pero el fútbol no puede volver por tal cosa, tendremos que aceptarlo, por supuesto. Pero bueno, la idea, creemos nosotros, que no se puede estar un año más así sin poder hacer nada, porque sería dañino básicamente para todas las divisiones inferiores. Los jugadores de nuestra liga, la mayoría tienen sus trabajos, tienen sus compromisos, lo van a sufrir físicamente, pero los chicos lo van a sufrir porque es una parte de la formación de su vida, el club, y creo que es necesario. Así que bueno, a partir de eso veremos lo que a nosotros nos parece, o podemos plantear, y después lo que nos pueden llegar a autorizar, y lo que puede ser y lo que no puede ser. Nos queremos sentar a conversar para ver qué se puede hacer. Con respecto, Piqui, digamos a lo que tiene que ver con esta propuesta, hiciste ya algún sondeo, hablaste con alguna otra institución para ver qué piensan, incluso con quizá alguno de los dirigentes de la liga, o van recién ahora a presentarla. No, 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 lo venimos hablando, lo venimos hablando con el grupo de los delegados de la liga, lo venimos hablando con algunos grupos, y estamos todos en la misma postura. Lo que sí esta noche, vamos a plantear oficialmente lo que nos parece a cada uno, o algunos cambios que podamos llegar a hacer en las categorías, o si vamos a mantener las categorías un año más, que no se salteen de categoría de haber estado en un año sin competencia. Pero bueno, eso lo van a decir los profes, yo como dirigente puedo pensar en el club, pero los profes y la gente adecuada de manejar chicos, y enseñarles el deporte, y todo lo que viene a través de un entrenamiento, nos dirán, no, conviene hacer esto, conviene hacer el otro, somos muy abiertos en eso, entonces será lo más conveniente para todos, pero la idea es esta noche darle forma a lo que ya venimos por ahí planteando, cada club va a plantear algo en particular, seguramente, a conveniencia de cada uno, porque somos todos muy distintos, y estamos en etapas distintas, entonces bueno, veremos de qué manera lo podemos consensuar, pero la idea es, todo lo que nos puedan acompañar, arrancar. Piqui, con respecto, digamos, a una propuesta que también surgió, por lo menos a través de los medios, incluso lo confirma el propio Cuevas, acerca de la transmisión online de partidos de fútbol, ¿no? Como una de las propuestas, ¿cómo la tomaron ustedes? ¿Qué piensan al respecto? La verdad, no tenemos experiencia en eso, pero yo sé que hay clubes que, por ejemplo, se han podido llevar adelante los gastos de la institución, haciendo una vez por mes un telebingo, por decir, a través de streaming. Yo realmente, en esta aplicación, he visto un solo show de una persona amiga de Salta, que me pidió que colaborara con la entrada, y realmente está muy bueno, pero no sé si se podrá implementar para filmar y elevar al momento de jugarse un partido de fútbol, porque no lo sé si estamos preparados en eso, para que haya un despliegue de cámaras y todo lo demás. Está buena la idea, hay que ver si se puede llevar a cabo. A mí me encantaría si se puede llevar a cabo, porque sería genial. Pero bueno, hay que verlo, hay que verlo, si está preparado la zona, o nuestra liga tiene en cada pueblo, alguien que pueda llevar adelante eso. Debe ser tecnología, no debe ser otra cosa, ¿no es cierto? Sí, Pero hay que tenerla. Sí, exactamente. Hay que tenerla. Ahora, también después, digamos, el análisis tiene que ver justamente con, como ha pasado incluso a nivel nacional, en cuanto después va a influir la tecnología y el poder acceder a la comunidad de tu casa, ver el partido en la gente en la cancha, ¿no? En la disminución después en la gente en la cancha, ¿no? Claro, no, por supuesto, por supuesto. Será bueno porque hay mucha gente que no acostumbra a ir a la cancha. Claro. Pero sí, sigue al club o a través de la radio, a lo mejor lo va a querer ver y va a hacer una entrada más. ¿Quién sabe? Con las publicidades, se puede hacer un montón de cosas. Yo creo que de hacerse, debería hacerse desde la liga, tratando de, no llamémoslo, vender un producto, hacer un canje favorable para que los clubes le puedan ingresar algo, pero a todos por igual, ¿no es cierto? Algo que diga, bueno, pues con esto que nos entre desde la liga, vamos a pagar los árbitros. Nosotros, con la poca gente que pueda ir a la cancha, que nos permitan 50, 100, pagaremos la policía y el viaje de visitante. No sabría decirte. Yo lo que más veo difícil de implementar, hasta que no sepamos bien, es por ejemplo, divisiones inferiores que tienen que moverse 45, 50 chicos un sábado, necesitas, como está planteado hoy, que en un colectivo de 50 personas pueden ir 25, necesitamos dos colectivos, y eso económicamente va a ser inviable. Sí, claro. Por eso decíamos de regionalizar los campeonatos, porque bueno, después de última que toca un cruce allá lejos, bueno, veremos cómo hacemos con alguna categoría. Pero bueno, eso va a ser, me parece, lo más difícil de que la gente autorizada a que vea lo que nosotros vamos a presentar, nos pueda decir, mire, vamos a ir acá por este camino, ni están para allá, ni están para acá, vamos a... A lo mejor nos encontramos a fines de marzo, con la fecha de inicio del campeonato, y cambió todo esto de la pandemia para mejor, y podemos estar más libres, más tranquilos, pero hoy, yo creo que las autoridades sanitarias que mueven esto, no nos pueden salir a decir, mirá, sí, háganlo así, porque va a ser así, es imposible, yo me pongo en el lugar de ellos, ¿cómo lo van a saber? si no sabemos dónde estamos parados, seguramente, una semana va para arriba, otra semana va para abajo, yo arranqué el año positivo, te cuento Luis, sí, sí, sabía, yo sabés que también, yo arranqué el año positivo, sí, yo también, yo lo arranqué bárbaro, yo también, la llevé bien, así que, ojalá muchos la puedan pasar como la pasé yo, sí, sin dudas, a mí también pasó lo mismo, y también, afortunadamente, la pasé, no la pasé también, pero bien, esa fe bárbaro, ahora, con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con el fútbol ya, y con algunos detalles, por ejemplo, ¿qué pasa con Mariano Scrimaglia, que era el técnico? Hablamos hace algunos días con él, y dice, tengo contacto, pero con toda esta situación, digamos, no hay nada confirmado, esportivo, ¿sigue pensando en Mariano Scrimaglia, o tiene otro técnico en cabeza? No, 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 hoy por hoy es Mariano, de organizarse el campeonato, y ver qué pasa, con esto de irse de un pueblo para el otro, si nos van a permitir, si nos van a dejar hacer algún movimiento, y después vendrá la parte económica, él tiene que moverse en su auto hasta acá, nosotros no sabemos con qué dinero nos vamos a encontrar para desarrollar un campeonato, lo mismo que yo me reuní con el capitán del equipo, y les dije, lo mismo, chicos, esto, acá estamos todos en el mismo lugar, nosotros no podemos hacer grandes cosas para juntar fondos, no podemos prometer algo que no vamos a poder cumplir, acá tenemos que ponernos a caminar todos juntos, y ver cómo la vamos llevando, yo creo que la parte económica va a mover todo acá, hoy por hoy nosotros, el técnico nuestro sigue siendo Mariano, salvo que nos sentemos a conversar, y por una cuestión u otra no podamos cerrar de que él pueda venir, pero hoy por hoy nosotros queremos que siga siendo el técnico él, ¿no es cierto? Después tenemos que ver si vamos a enfrentar el campeonato con, yo creo que tiene que ser con los jugadores de cada pueblo, que no nos podemos traer, no podernos atraer jugadores de todos los pueblos o de otros lugares, porque ahí sí ya sería una circulación, tendrían que hacer cuarentena, acá no se consiguen, hoy por hoy el tema habitacional es fundamental, no hay lugares para esquilar y poder traer un jugador de afuera, y tenerlo con la cuarentena, y después, va a ser muy difícil, va a ser totalmente como arrancar de nuevo con todo acá, para los jugadores, para la liga, para los árbitros, para todos va a ser como arrancar de nuevo, nada va a ser igual, me parece a mí, eso al menos es lo que me parece a mí, como Piqui Castaño, como presidente deportivo, como nada más, me parece que de esa manera está planteado el tema, hay clubes que han empezado a trabajar hace tres meses, y hoy por hoy le tuvieron que decir a los jugadores, muchachos, no vamos a entrar nada en el campeonato, porque hay jugadores nuestros que se han preparado en otros clubes, para empezar a jugar un torneo, y ahora los dejaron en Pampa y la Vía, por eso no se puede prometer nada, no es que estamos diciendo, no le vamos a pagar, no vamos a hacer eso, no, vamos muchachos, vamos a ver cómo se mueve esta rueda nueva, no sabemos. Claro, tal cual. Por último, ahora, igualmente en cuanto a lo que tiene que ver con, con lo que es obras, trabajos en la institución, vemos que se continuaron realizando, teniendo en cuenta, bueno, varias cuestiones, por ejemplo, ya se está, yo vi que creo parece instalada, la nueva cancha de padel, justamente vidriada, bueno, entre otras cosas, se ha seguido trabajando en obras dentro del club, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, veníamos con unos pesos ahorrados, y los fuimos invirtiendo, ni bien podíamos hacer algo, ya sea en la Giralda, ya sea en la cancha de padel, las otras canchas de padel de los chicos que van a estar ahí en el club, hemos puesto un funcionamiento de gimnasio para los socios, con muy buena concurrencia, y allá en la cancha también se están haciendo varios trabajos, se terminaron de remodelar todos los vestuarios, y bueno, ahora nos queda, realmente, una vez que estén inauguradas las canchas de padel, va a ser un hermoso movimiento, hemos cerrado el predio ahí en el frente del club, con rejas, básicamente, porque van a estar las canchas de padel, y bueno, por ahí hemos visto en cualquier horario que hay chicos que van a jugar con las patinetas, y tenemos miedo que pase algo, y el club tenga que ser responsable, ¿no? Entonces, bueno, fuimos invirtiendo en lo que se pudo, y realmente en eso tengo que agradecer, porque hay, ojalá, ojalá en los años que vengan, siga habiendo renovación de comisiones directivas, como la que tenemos ahora, que realmente somos un montón, y cada uno toma la directiva como presidente, y toma los proyectos, y se los pone al hombro, y los lleva adelante, la verdad que es genial, ojalá por mucho tiempo podamos tenerlo, porque hay que hacer muchísimas obras, para que el club esté para lo que viene, ¿no es cierto?, para un futuro, nuestra obligación es tratar de modernizar el club lo que más podamos, como para decir, bueno, invertimos un montón de horas de nuestras vidas, dejamos un montón de cosas, pero dejémoslo por algo que valga la pena, que dentro de 20, 30 años diga, mirá lo que hicieron los locos aquellos, y bueno, creo que en eso estamos, Luis, y creo que gracias a Dios se está viendo, y la gente no lo hace saber, si todavía seguimos con un montón de fallas, y pedimos disculpas, que no damos viejo en bola con el tema de las cobras, de las cotas sociales, andamos re atrasados, el sistema que habíamos puesto no le pudimos agarrar la mano, ahora implementamos otro sistema, la secretaria pasa horas y horas cargando todos los socios de nuevo, si me permitís, trato de decirle a todo el asociado, que no le estén yendo a cobrar, que se acerque a la secretaría, porque quizás se han eliminado los datos, y no lo sabemos, realmente en ese sentido, le debemos un montón al socio y a la comunidad, porque estamos tratando de ponernos a tono con eso, modernizándolo, pero a la vez se nos ha ido complicando, así que gracias a Dios ahora creo que estamos bastante fuertes en eso, trabajando para que este año nos pongamos al día, estamos por ahí cobrando cuotas a veces de septiembre, octubre, hay socios que han pagado todo el año, como Pique Castaño por ejemplo, y ahora sale el retivo como que estaba debiendo septiembre, octubre, son todas cosas así, le va a pasar como me pasó a mí, a mucha gente, y nada, me queda pedirle disculpas, se nos escapa de la mano eso, pero estamos laburando para poder sacarlo adelante. Pique, muchas gracias por este contacto, te estaremos molestando en cualquier otro momento. Muchas gracias, y cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, y se las podamos aclarar, acá estamos Luis. Bueno, con nosotros una interesante nota, porque bueno, conocemos entonces la propuesta del club justamente para el comienzo del fútbol, pero además también lo que tiene que ver con obras, con trabajos, con otras disciplinas deportivas, bueno,